es más que un honor esta noche tenerla conmigo quiero comentarles un poco a ustedes un poco sobre la historia de judith feliz y y mía nosotros nos conocimos en la plataforma del grupo de medios telemicro y desde que empecé a trabajar con ella tuve una conexión y me encantó siempre lo que hace la manera en que se se maneja judith y ya dijo que estará con nosotros en tres minutos porque se está terminando de saber que ustedes las mujeres se dan sus arreglitos y pues bueno judith y yo hicimos una tuvimos una conexión desde el primer momento porque los dos tenemos algo que nos complementa uno a otros actualmente yo manejo sus redes sociales y me dado oportunidades súper grandes en las cuales me han permitido desarrollarme judith me dio la oportunidad de en el año 2000 15 viajar a eeuu y cubrir la parada dominicana en representación de ella pude gracias a ella obtener mi pase dentro sea me sirvió de referencia obviamente para entrar adentro lo que es el proyecto méxico del grupo de medios telemicro gracias a su experiencia y por la experiencia que tuve en su en su en su programa también estuve detrás de cámara del dentro del programa de ella como asistente de producción y también yo era quien programaba las citas que ustedes hacen cuando llaman a su programa para hacerles preguntas y ha sido toda un ha sido todo un camino que hasta el día de hoy gracias a dios seguimos teniendo esa conexión y qué feliz me siento ella tiene una nueva un nuevo emprendimiento bueno no es nuevo pero dentro de las redes sociales sí es su fundación amanda valeria que ustedes deben de seguirlo se llama amanda valeria fundación es una fundación muy bonita ya que es acerca de haciéndole referencia a una situación que ya pasó una pérdida que que tú ustedes saben que lo más grande en el mundo es tener una pérdida de un hijo esto es bueno las madres más que cualquier persona pueden entender eso y pues judí decidió emprender esa fundación y poder llevarle un poco de amor a todas esas madres dentro de lo que fue el dolor que que dejó su su ángel amanda y hablaremos sobre esa bonita fundación esta noche también hablaremos sobre su preparación quien judí se fue a españa estudió en españa es un máster en españa estudió la graduada de la pucamayma y como le dije a ustedes tiene tres oficinas señores que no es nada fácil y yo sé que muchos de ustedes se van a nutrir con esta entrevista porque quieren llegar hasta la posición donde ella ha estado y ya saben todos que judí es una una abogada ya establecida una profesional en el área y vamos a hablar con ella a ver si nos da algunos tips de cómo iniciar nuestros proyectos de cómo poder llegar a esta etapa de la vida de ella ahí la tenemos judí acaba de conectar con nosotros estaremos enviando más que un honor el poder conectar con ella qué emoción el que haya aceptado esta invitación y comparta con nosotros en esta comunidad emprendedora hola hola qué tal qué feliz estoy de poder estar en este live contigo de verdad qué orgullosa me siento así le está hablando la gente gracias a ti por aceptar la invitación y por siempre apoyar mis proyectos para mí es más que un honor que tú estés conmigo hoy no y para mí yo de verdad que caiga como mi hijo señores digo yo no soy tan vieja pero empezamos a trabajar en telemicro te acuerdas juntos si yo siempre vi el talento yo siempre vi el talento yo siempre vi un joven talentoso con muchas ganas de echar para adelante sumamente creativo sumamente emprendedor y sobre todo perseverante porque cuando cuando te pones algo entre ceja y ceja eso es así le comentaba a la gente le dije que desde que te conocí tuve una conexión especial contigo y que hasta el día de hoy más que trabajar juntos hay una conexión tanto de amistad familiar como ella acaba de decir aunque ella no es tan vieja aunque ella no es tan vieja yo sé como su hijo yo soy su pollito así podemos decir Judith que corte y muy orgulloso también el trabajo que estás haciendo en los Estados Unidos y que bueno que que con tu historia se conectan muchísimos jóvenes y lo importante es dejarle saber a la gente que sí se puede así que sí se puede yo tengo un corte de vida también profesional en la que empecé y no fue fácil mucha gente dice así Judith te va muy bien te veo con muchos clientes pero no es fácil muchas veces uno se desanima cuando las cosas no les salen como uno quiere pero lo importante es perseverar así es definitivamente quiero hablarte un poco sobre este proyecto este proyecto está dedicado realmente tú muy bien sabes que a mí me encanta estar frente a las cámaras y hacer entrevistas que era lo que hacía en tu programa yo era tu representación internacional y también tu reportero de exteriores y esta plataforma está dedicada para hacerle entrevistas a emprendedores y profesionales como tú que nos puedan guiar para que nosotros los jóvenes sigamos por el buen camino y emprender nuestros proyectos ahora que tú mencionas vamos a ver me escuchas creo que la conexión de Judith está un poco borrosa vamos a ver Lynn gracias por conectar con nosotros en estos momentos saludo para Dayana Quiles Eli tres preguntas para que la licenciada pues le responda a todos ustedes tres preguntas porque es más que una intervención es una entrevista con la licenciada en esto que es entre dos gabriel anna saludo para ti patria nuevamente saludo para ti peña génesis vamos a ver creo que ya tenemos ayuda y aquí ahora sí ahora sí que se nos va la conexión calle entonces te decía que yo empiezo estudiando derecho luego aplico para una beca mientras yo estudiaba derecho yo trabajaba no por necesidad sino porque quería aprender lo que era la práctica en el derecho y trabajé señores yo trabajé en el poder judicial cuando me pagaban tres mil quinientos pesitos como oficinista de siete y media de la mañana a cuatro y media de la tarde y corriendo para la universidad porque tenía clase a las cinco hasta las siete de la noche wow todos los días pero lo hice porque dije el abogado sin práctica no es abogado y necesito la práctica aunque lo que me pagarán es un sueldo simbólico sí luego entonces terminé la universidad y dije pero es que me apasiona tanto la migración voy a aplicar a esta maestría aplique para la beca me la gané me fui luego entonces si se otaba este muro eeuu 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 y luego europa hice otra aplique me la gané y me fui entonces llegué con dos migraciones que había personas que tenía una sola la americana pero yo tenía las dos la europea y ahora con la canadiense también wow empecé en el carro de mi mamá yendo a los pueblos a trabajar que mi mamá me lo prestaba porque yo no tenía carro y me iba a los pueblos a trabajar mi mamá era mi secretaria y yo consultaba y nos íbamos manejando hay güey cuando eso la carretera estaba malísima y llegamos en la noche muertas del cansancio para el otro día volver a lo que era la faena en la oficina de santo domingo luego abrimos en santiago nos fuimos también manejando regresando tardísimo en la noche y bueno y así fuimos subiendo y subiendo y subiendo y cada vez que yo quería innovar siempre me gustaba innovar y siempre me gustaba hacer algo diferente siempre me gustaba marcar la diferencia ese fue siempre mi sello hasta que hoy gracias a dios ya tenemos 12 años en en lo que es la migración el derecho migratorio y tengo un nombre en en este país y la gente me quiere me respeta y eso para mí es lo más es lo que más vale no claro que sí ahí vemos jóvenes espero que estén tomando notas como siempre digo en todos los live anoten todos estos consejos que son muy importantes y obtenerlo de profesionales como judith mucho más judith cuéntanos un poco cuando te fuiste a eeuu te fuiste sola y tuviste que depender vamos a poner de ti misma hacerte vamos a decir una persona que se pone independientemente sola vive sola estudia en un país totalmente desconocido un lenguaje diferente como pues no es fácil señora mira yo no sabía ni freír un huevo nada ay dios mío y yo decía y tanto que mi mamá me lo decía que viniera a aprenderla a cocinar que viniera yo mami yo la llamaba mami ay mami estoy cansada de comer a la universidad como yo hago un arroz como yo hago la bichuela y mi mamá ya no aguantó y me mandó un libro de cocina con alguien me tocaba limpiar la casa una vez a la semana yo en mi vida había lavado un baño me tocó porque éramos tres y cada una le tocaba limpiar la casa una vez a la semana me tocó hacer todo eso tocó aprender a cocinar no es que yo coso mucho pero bueno hago el intento y así fue así fue y la verdad es que no fue fácil el frío te pega muy duro sobre todo cuando nosotros estamos acostumbrados creo que nuevamente la conexión ya tiene un poco de problemas con la licenciada pero esperamos en dios de que esta entrevista se pueda desarrollar hasta el final y que ustedes puedan obtener toda las dos millones de dólares se sirven o de que ya tief mella las dedos o de que la es un libro que nos house dejó en esta mañana y recuerdos un libro tomate a cilölln abrir Gracias. Gracias. Para las personas que quieran irse a hacer maestrías, también la MESID, insistan, no se desanimen porque digan, ay no, mira que quizá está pegado en el gobierno para conseguir eso. No, muchísimas veces funciona, pero hágalo. Primero poner la mente positiva, segundo trazarse la meta, tercero buscar el puente para lograr esa meta y luego llegar a ella. Exacto. Eso es lo que yo debería estar recomiendo a nuestros jóvenes. Yo sé que estamos en un país difícil, Kai, porque da mucha rabia que un joven profesional que se mató cuatro años estudiando te quieran pagar 20 mil pesos y 20 mil pesos el sector. Lógicamente por eso quieres emigrar, por eso te quieres ir a un país de mayores oportunidades para los jóvenes. Pero también, por otro lado, les digo que traten de echar el pleito aquí. Si ven que es imposible, pues sí, yo apoyo a que se vayan. Yo apoyo a que sí, a que tengan una mejor oportunidad de vida. ¿Por qué no? Si el país no te lo ofrece, porque tenemos muchísimas debilidades lamentablemente institucionales. Pero no desanimarse, no desfallecer, sea cual sea la meta que tú tengas, esa es la clave. Porque tú atribuyes también a que no es imposible poder llegar a tener una posición. Obviamente sabemos que el país de nosotros es un poco, podríamos decir, difícil, pero ¿qué tan satisfactorio es, por ejemplo, en tu caso, que ya cuentas con un nombre, con una trayectoria en la República Dominicana y que puedes ejercer tu profesión en tu propio país? Claro, es maravilloso. Yo sé que mucha gente no tiene la misma oportunidad que yo, quizás la suerte, pero hay que echar el pleito. Claro. Hay que echar el pleito, porque ya estamos aquí y hay que ser positivos. ¿Cuántas personas que tenían un sueño? Yo conozco limpia botas, que eran limpia botas de niños. Y hoy son millonarios y no necesariamente son peloteros. No necesariamente lo firmaron, sino que se fajaron. ¿Y qué hicieron? Se trazaron una meta y buscaron la forma de poder, de alguna forma u otra hacerlo. Señores, estudiar es lo que te abre las puertas. Definitivamente. Estudiar es lo primero. Estudiar es lo primero. Usted tiene que estudiar para destacarse, para hacerse diferente. El otro día íbamos con un sobrinito por la calle y pasaba un niño y un señor pidiendo. Y él preguntaba, ¿por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué ellos son pobres y nosotros no? Y nosotros estamos en un carro, nosotros tenemos casa y comida y todo. Y ese señor, yo le dije, ¿qué tú le ves a ese señor? ¿Tú le ves y le falta una pierna, le falta un brazo, le falta? Él dice, no. Él está entero como nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que ese señor no estudió. Y nosotros sí estudiamos. Y por eso nosotros estamos así y él está como está, porque él está entero. Lo que pasa es que a veces es más fácil una vía que otra. Entonces, lo primero es estudiar lo que sea. Mira, no hay que estudiar en una universidad, porque la universidad nos hizo para todo el mundo. Pero puedes hacer un curso técnico, puedes estudiar idiomas, puedes hacer algo. Pero no te quedes de brazos cruzados. Y que en la actualidad, con tantas herramientas que contamos los jóvenes, el mismo internet, cursos por internet que ni siquiera tienes que salir de tu casa. Claro, ni siquiera son presenciales. Exactamente. Mira, saludar a todos los que están conectando con nosotros. Dice, muy buena la licenciada, excelente. Harry, gracias. Te manda muchos corazones por ahí. Jerry, saludos. Muchísimas gracias. Saludos, Mimi. Amén. Gracias por sus bendiciones. Dice Patri Tejeda que también te sigue, que te quiere mucho. Dori Rodríguez. Judith, tus padres apoyaron desde el primer momento el hecho de que tú tomaste la decisión de ser abogada. ¿Tú no entiendes que eso es una profesión como para hombres o tú rompiste los esquemas? No, no, no. A mí me apoyaron siempre porque yo era rebelde. Yo decía voy por ahí y ellos sabían que era por ahí que yo iba a ir y que yo tenía que conseguir esa meta a como de lugar. Y siempre yo conté con su apoyo. Yo siempre conté con el apoyo de mis padres, mi mamá, mi columna vertebral. Yo soy lo que soy por mi madre, por mi madre querida. Es mi pilar, como yo le digo, mi columna vertebral, mi amor. Es por quien soy hoy. Todo lo que soy es por ella. Excelente. ¿Y qué entiendes tú? ¿Cuáles son los consejos que tú recomendarías para esos jóvenes que quieren irse a estudiar, hacer cualquier tipo de curso, hacer una carrera fuera del país? Mira, lo primero es orientarse legalmente porque hay demasiada gente mal informando y mal orientando y a veces se pierde tiempo, dinero, ilusiones. Por ejemplo, la visa J1 es una visa muy buena, es un tanto elitista. Tienes que saber algo del idioma inglés, ¿verdad? Para poder, pues, de alguna forma u otra, irte a Estados Unidos a un intercambio cultural. Hay muchos jóvenes de escasos recursos que han tenido la oportunidad de poder obtener esta visa y por ahí se le van abriendo las puertas. Pero hay que orientarse, es lo primero. Claro, y obviamente de experto como tú, el otro día vi en uno de tus lives que hablabas de que hay personas haciendo consulta en un colmado. ¿Cómo es esto? Es una cosa increíble. Eso da pena que se cualquiera hice así y que el Colegio de Abogados no haga nada. O sea, que se cualquiera hice el derecho migratorio. ¿Tú sabes lo que es eso? En un colmado y que se llena formulario de visa, pues, ¿qué es esto? ¿Dónde está el respeto, la profesionalidad? Por Dios, señores, no caigan en el gancho, váyanse donde abogados expertos. No todo el que dice ser abogado también es abogado de migración. Eso no es así. Eso hay que estudiarlo y estudiarlo muy bien. Claro, y que a cada rato hay innovaciones. Claro, cada día son diferentes cosas. Uno tiene que ir a diferentes congresos a poder refrescar los conocimientos, porque cada vez que cambia un presidente cambian cosas, cada vez que cambia un gobierno, cada vez que sí se aprueba una ley nueva, hay que saberlo todo para poder informar correctamente a, pues, nuestros dominicanos y los latinos en general que nos ven. También extranjeros que desean regularizarse en la República Dominicana. Nosotros también hacemos este proceso. Excelente, señores. Pueden conectarse con la licenciada Judith Félix y contactar con su oficina. Yo me sé el número de memoria, 809-508-1621. También tiene oficina en Santiago y Güey. Esta entrevista va a estar en el canal de YouTube para todos los que se pierdan. Saludar a los que están conectando con nosotros en estos momentos. Y, Judith, háblame de un emprendimiento que no es nuevo, pero recientemente se lanzó a las redes sociales y es sobre tu fundación Amanda Valeria. Háblale un poco a la gente sobre esto. ¿Cómo pueden aportar? Mira, la fundación Amanda Valeria nace porque mi ángel Amanda Valeria se nos fue al cielo hace cinco años. Ella nació prematurita y al mes falleció, al mes sin nacer. Fue un golpe muy duro, el más duro de mi vida. Yo digo que ya estoy preparada para cualquier dolor porque ya eso es demasiado. Y a raíz de eso, pues, mi terapia, mi terapia ha sido ayudar a niños prematuros, que lo venimos ayudando desde hace unos cinco años. Y a las madres de esos niños prematuros también en prevención, en charlas, en medicinas, en raciones de comida, en canastillas, en llevarle un poco de luz, un poco de sosiego con oraciones también. A todos esos niños prematuros que puede ser que logren sobrevivir y darle el seguimiento luego de que están ya, pues, más grandecitos dentro de un vamos a tener una actividad con esos niños prematuros que hace cinco años nacieron y sobrevivieron. Y vamos a llevarle juguetes y la gente puede aportar. Ahí le vamos a poner el Instagram. Se llama Amanda Valeria Fundación. Ustedes pueden verlo ahí, agregar. Y nosotros vamos a estar pidiendo la ayuda. La ayuda puede ser pampers, wipers. No tiene que ser en efectivo obligatoriamente. Usted puede aportar en donaciones, toallas sanitarias para las madres. Que es muy necesario. Tenemos muchas madres, lamentablemente, en la maternidad de la Altagracia, que cuando dan a luz no tienen ni para las toallas sanitarias. Y nosotros le llevamos toallas sanitarias y le llevamos todo a ellas para, pues, poder ayudar de alguna forma y poder poner nuestro granito de arena. Y ya la Fundación tiene Instagram. Sí. Ya, que ahí se ha encargado de activarlo, ¿verdad? A ver, claro, pueden enviarnos sus DMs. Vamos a estar aquí. Ese es su aporte, ese es su aporte que hay a la Fundación. Claro que sí. Y la verdad es que es una labor muy linda. Y yo digo siempre que es lo que le alimenta el alma a uno. Porque ver la sonrisa de esos niños, ver la sonrisa de esas madres, que tú le lleves un poco de aliento a personas que a veces no tienen ni para coger el carro público, ni para coger el pasaje para ir a una cita. Y de alguna manera nosotros impactamos y ayudamos. Y eso de verdad, con eso nos ganamos el cielo. Claro que es hermoso. Yo estoy súper contento de que tú estés haciendo esa labor y sé que Dios te va a estar dando siempre mucha luz porque es una labor muy bonita. Es una fundación hermosa. De alguna manera u otra es un emprendimiento que lleva amor del dolor causado que dejó esa pérdida. Del dolor causado. Pasando a otro tema, próximamente podemos, porque la gente está muy activa contigo, hay mucha gente que quisiera aprender sobre migración, hay mucha gente que quisiera nutrirse de conocimientos. Entonces, ¿podríamos verte a ti en algún futuro dando algún tipo de curso, taller, alguna...? Eso estamos, Kai. Estamos armando la plataforma ya para empezar a dar unos cursos de migración online. Unos cursos de migración, puede ser que son tres talleres, ¿verdad? De ciertas horas y vamos a tener una promoción especial para yo dar esto. Porque es que me preocupa tanto la mala información que hay en la calle y es mejor formar personas, ¿verdad? Claro. Que la verdad estén de alguna forma u otra identificados y que quieran ayudar a otros de una manera correcta y no en un colmado. No en un colmado, no así. Así. Y vamos entonces a próximamente estar haciendo eso y lo vamos a estar anunciando también por entre dos. Así mismo. Yo más que orgulloso y un honor para mí poder anunciar eso. Finalmente, antes de despedirnos, vamos a responder tres preguntas. Tres preguntas, así que envíen sus preguntas en estos momentos. Yo las voy a leer. Claro, Kai. No podemos dejarlo así. Tenemos que darle ese regalo. Claro. Vamos a regalar tres preguntas, señores. Asesoría gratis de manos expertas de la licenciada Judith Félix. A ver, por aquí. Dice por aquí, 6309. ¿Cómo yo puedo pedir a mi novio? Llevo cinco años y yo estoy en Tennessee y él en República Dominicana. Yo soy americana, lo puedo pedir por trabajo. Pero ese es su novio. Dice ella que es su novio. Bueno, querida, entonces, si tú estás enamorada, eso es fácil. El contrato de trabajo no te lo va a dar porque está muy difícil ahora mismo que le den un trabajo a un extranjero. Cuando en Estados Unidos hay personas sin trabajo. O sea que lo que yo te recomiendo es que si estás tan enamorada, des el viajecito, firmes el papelito. Es decir, te cases con él y ya entonces lo pides. Nosotros podemos hacerte ese proceso sin ningún problema en la oficina. Ahí te vamos a dejar el número de la oficina para que tú llames, que puedes llamar por videoconferencia o puedes llamar por Skype si estás en los Estados Unidos. Y con muchísimo gusto yo te voy a estar asesorando sobre lo que necesitas. El tiempo es de un año más o menos si te casas con él para que él tenga su residencia. Así es. Ahí está. Y dice FabCat11. Doctora, ¿qué significa la anotación travel with family si se la pusieron a una persona mayor de edad? Claro, de que va a viajar con la familia. Que al parecer únicamente puede viajar con la familia, aunque sea mayor de edad. Ok, entonces ya ahí tenemos dos preguntas. La última la vamos a leer estudiándole para arriba para que todos puedan participar. Dios mío, cuánta gente. Mucha gente. Vamos a ver. Activos. Dice aquí, saludo licenciada. Tengo dos niñas de 18 y 19 años de edad. Residente de Estados Unidos. Quisiera saber si es cierto que la de 19 años puede desde ya gestionar la ciudadanía o si me puede pedir siendo residente. Bendiciones. Esa es una pregunta muy buena porque hay muchos consules en la calle mal informados. No te puede pedir tu hija siendo residente. No puede y ya si pudiera solicitar la ciudadanía, pero si no puede pedirte obligatoriamente tiene que hacerse ciudadana americana. Perfecto. Perfecto. Bueno, Judi, quiero esta última. Así la ñapa y ya se acaba este live porque esta pregunta es muy importante que específicamente va con esta plataforma de jóvenes. Dice, tengo que renovar el año. Este Patrick Tejeda dice, tengo que renovar el año que viene. Ya soy mayor de edad. ¿Crees que me den la visa? Solo he entrado dos veces a Estados Unidos. Ahora mismo no estoy trabajando como empleada. Tengo una tienda virtual y terminé la universidad. Ah, bueno, tienes una tienda virtual. Eso ayuda bastante. Tienes que tener esa tienda virtual activa porque ellos te pueden preguntar dónde tienes la tienda, si es en Instagram, si es en Facebook. Y entonces mantenerla siempre activa. Entiendo que sí, que tienes posibilidades. Hay que evaluarte como quieras. Te recomiendo que pases por mi oficina y hagas una cita para entonces hacerlo. Pero ahora hay muchas tiendas virtuales y hay muchas personas que están yendo así y ellos entienden esa nueva modalidad de emprendimiento. Sin embargo, si no está activa, es decir, si no tienes publicaciones recientes, debes tener publicaciones de por lo menos uno o dos días para que puedan ellos entender que de verdad tienes la virtual. Así es, Judi. Sí, me siento feliz de que hayas compartido estos minutos conmigo de tu agenda tan apretada, de que estés apoyando este proyecto de jóvenes y recuperación. Bueno, Kai, sigue así. Yo sé que todo va a salir bien contigo. Yo sé que este apenas es el comienzo. El comienzo y como siempre te digo, que tu límite y a todos los jóvenes que nos están escuchando, señores, que su límite sea el cielo. Amén. No existen límites cuando una persona quiere lograr algo y pone la fe en el Señor para hacerlo. Amén. Así es. Recordarles a todas las personas que Judi tiene oficinas en Santiago, Santo Domingo e Higüey. Mis redes sociales, JudiFeliz01, el Instagram JudiFeliz01, el Facebook JudiFeliz y bueno, son tantos JudiFeliz que se griega al empezar. Así es, Judi. Te mando un beso. De oficinas también. Un abrazo. Te quiero, Kai. Igualmente, papá. Gracias, Kai. Hasta luego a todos. Adiós.